Un hombre murió y cuatro personas más resultaron lesionadas luego de que aparentemente un transporte de pasajeros intentara ganarle el paso al tren y este terminara impactándolo en el municipio de Escobedo. Fue en Callejón de los Tijerina y Libramiento Noreste en la colonia Unión Agropecuaria donde se registró el accidente. El hombre que murió fue identificado por familiares como César, quien quedó tendido aproximadamente 15 metros del camión en el que viajaba, tras concluir su jornada laboral y a quien esperaban en casa para la cena. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron a cuatro personas identificadas como José, Claudia y Mauro, a quienes trasladaron al hospital de zona, mientras que al chofer del camión identificado como Alberto lo enviaron a la Clínica Tierra y Libertad. También acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Escobedo, bomberos y tránsitos de Escobedo, así como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. El área fue acordonada y resguardada por autoridades mientras arribaban las grúas quienes se encargaron de retirar el camión, que quedó dañado de la parte trasera. La vialidad en el sitio fue cerrada a la circulación. Vehículos y algunas unidades de transporte público tuvieron que regresarse. Dicha situación duró unas cuantas horas para posteriormente liberar la vialidad y todo volvió a la normalidad. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Miranda Arias.